Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a hacer una comparativa entre varios generadores de imagen por inteligencia artificial. ¿Quieres saber más? Pues espérate a la intro y te lo explico. ¿Quieres saber más? Los primeros generadores de imagen que a saber son Leonardo.ai, Ideogram.ai, Adobe Firefly, Copilot y Stable Diffusion Online. Todos los vamos a utilizar en sus versiones gratuitas y a ver qué nos genera. Pero para ello nos vamos al ordenador. Una vez que tenemos abierto ChatGPT, lo primero que le voy a decir es Adopta el rol de un ingeniero de prompts y genera un texto para crear una imagen de una pareja de novios Paseando por una playa bonita al atardecer La imagen debe ser fotorrealista como si se hubiese realizado con una cámara fotográfica profesional A ver si nos genera el prompt Y nos ha creado aquí prácticamente un artículo entero Vamos a ver si nos lo cogiera Que no lo creo Y nos vamos a ir primero a... Y de primeras nos vamos a ir a Leonardo Y en este caso me voy a IMAGE GENERATION Le añado el prompt Y efectivamente no me lo coge entero Vuelvo a ChatGPT y le digo Lo quiero muy resumido para generar una imagen Vale, esto ya sí que me lo puede coger Así que lo copio entero Me vuelvo a Leonardo Lo pego Y le voy a decir Que lo quiero en... Cuatro tercios, por ejemplo O en tres dosavos Lo quiero en el Absolute Reality Con el Leonardo Style Y le voy a dar a GENERAR Si os habéis fijado Es la primera vez que añado el prompt En español De normal lo suelo poner en inglés Y bueno No está nada mal No tienen apenas detalle Pero son pasables Ahora, por cierto Si te gusta mi contenido Te agradecería un montón Que le des un buen like al vídeo Que le des al botón de suscribirse Si todavía no lo has hecho Y ya de paso le das a la campanita Y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo Y si sabes de alguien Que le pueda interesar este tipo de contenidos Te agradecería un montón que lo compartieras Me voy a ir a uno Que no he probado hasta ahora Que se llama IDEOGRAM Y le voy a pegar ese mismo prompt Y lo voy a querer en estas proporciones de aquí Le damos a GENERAR Y no vale Uff, que difícil Casi que me gustan más Las de IDEOGRAM Por ahora Vamos a probar con otro En este caso Me he venido a Adobe Firefly Y voy a utilizar la versión 2 Y lo que no me gusta de Firefly Es que no me deja modificar nada Hasta que no genero la primera imagen Que es algo que me resulta muy tedioso Ya que de primera Se tiene que generar un patrón de imágenes Y no las que tú quieras Pero bueno Vamos a ver que sale de aquí No está mal Pero yo no quiero esta proporción Quiero un horizontal Y claro Es que todas las opciones Me las da una vez que haya generado la imagen Pero bueno Me quedo con estas y ya está Las caras ni se ven tampoco Pero es lo que hay Y bueno Pues no están mal dentro de lo que cabe Así que Le puedo dar un pase Ahora me voy a ir al De Stable Diffusion El Online Me voy al Free Y este Empezando porque es muy lento Le escribo el Prompt Y aquí pone Cinematic Default Pues vamos a dejar ese Y bueno Aquí en Advanced Options Tenemos los Seeds La escala de guía Y luego la resolución Pero claro Todo esto No me deja modificar nada Porque solo tienen la versión de pago Podría añadir un Prom negativo Al igual que lo puedo hacer en Leonardo Que por ahora en el resto no lo he visto Y bueno Le voy a dar a Generar Este sin duda Es el más lento Hasta el momento Y es curioso Porque seguro Que solo me genera una imagen Mientras que el resto Me han ido generando Cuatro Y bueno Pues esto es lo que nos ha dado aquí Una imagen estilo DreamWorks Diría yo Pero bueno Y ya por último Vamos a utilizar Copilot Le voy a pegar el mismo Prompt Y a ver que nos genera Copilot Y bueno Aquí las tenemos La verdad que a nivel de imagen Yo creo que son las Las menos fotorrealistas incluso Pero las que mejor terminadas están Ya que no tiene defectos las caras Por lo menos Y la imagen se ve correcta Y sin duda Pues aquí Dalí 3 Jue a su papel Que es bastante bueno Es más Llevo ya una temporada Trabajando tanto el tema de Prompt Como de imágenes Como de artículos Directamente con Copilot Y ChatGPT Lo he relegado a un segundo plano Básicamente porque Copilot me ayuda a generar Todo el contenido que necesito Pero a nivel de fotorrealismo Estas parecen mucho más realistas Y sin duda Las más realistas Yo creo que son estas Las que nos ha creado Ideogram Que la verdad Que genial Y bueno Pues me gustaría saber tu opinión ¿Cuál prefieres tú? Bien ¿Qué os ha parecido? La verdad Que hay algunos Que son más fotorrealistas Otros que están mejor hechos Otros que están peor Y bueno Sigo opinando que Stable Diffusion En la versión online Deja mucho que desear Obviamente Si quieres algo más potente Paga Adobe Firefly Ha mejorado mucho En la versión 2 Pero sigue estando ahí Que no me termina de convencer Leonardo Por otro lado Hace muy bien las cosas Copilot Lo hace excepcional Gracias a Dali 3 Y bueno Ideogram Lo he probado hoy Por primera vez Y me ha sorprendido Gratamente Tengo que probarlo más A ver cómo funciona Y próximamente Es muy probable Que haga un vídeo Exclusiva De Ideogram Para ver Qué tal funciona Así que Si os gustaría Ver más sobre este Hácedmelo saber Y creamos un vídeo Y poco más chicos Si os ha gustado el vídeo De hoy Espero que me deis Un buen like Si tenéis alguna duda Aportación Aclaración Queja al respecto Me lo dejáis en los comentarios Que ya empieza a aparecerme En mi canal principal De YouTube Y poco más chicos Que muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!